No hay nada en el mundo como tu sonrisa Me cambias la vida cuando me miras Quiero estar contigo hasta el infinito Y que seas la dueña de mi corazón Bonita, te quiero para mi Bonita, quiero hacerte feliz Que todo el mundo sepa que me muero por tu amor Quédate conmigo, no me hagas sufrir Bonita, te quiero para mi Bonita, te quiero hacerte feliz Que todo el mundo sepa que me muero por tu amor Quédate conmigo Te lo pido por favor Solo pienso en ti Sueño despierto desde que te conocí Te necesito junto a mí Te necesito Quiero estar contigo hasta el infinito Y que seas la dueña de mi corazón Bonita, te quiero para mi Bonita, quiero hacerte feliz Que todo el mundo sepa que me muero por tu amor Que todo el mundo sepa que me muero por tu amor Quédate conmigo, no me hagas sufrir Bonita, te quiero para mi 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 Bonita, quiero hacerte feliz Que todo el mundo sepa que me muero por tu amor Quédate conmigo, te quiero para mi amor Quédate conmigo, te lo pido por favor Bonita, te quiero para mi amor 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 Gracias.